Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hoy con mi niña y mi mujer que está por ahí dando vueltas os voy a grabar. Le grabamos los pipí a la gente y eso que es decir, hasta ahora os muestro lo intenso. Plata individual Primero, individual Me gusta estos pipí ¿No? ¿No te ha gustado más? ¿A él sí? A ver después lo vamos a coger ¿No? 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 ¿Cuándo los pares? ¿No? 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 Estoy grabando todos los mejores, todos los mejores de hipocromo No, eso no se toca ¿No? ¡No! Primero primero nevado y y y y y y y y y Gracias por ver el video.